Comenzamos este bloque que es un bloque especial porque estamos con Jimena Casarejos, quien es directora ejecutiva de la Fundación Teletón. ¿Cómo estás Jimena? ¿Cómo estás Ailín? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Ya se acerca la Teletón, 27 años y la meta, que son más de 28 mil millones de pesos, saber cómo se va a lograr llegar a esta meta tomando en cuenta la situación económica en la que está el país actualmente. Bueno, nosotros somos unos fieles, ciertos, o suponemos que todos los chilenos nos van a acompañar. Tenemos mucha confianza en ellos y la verdad es que nosotros estamos haciendo una campaña este año que da cuenta de que el 70% de la plata la pone cada uno de los chilenos que va al Banco de Chile. En ese sentido, nosotros estamos haciéndoles saber a la gente que efectivamente los necesitamos, más que nunca, que necesitamos conseguir los 28 mil millones de pesos para atender a los 28 mil pacientes que tenemos en los tres institutos. Y naturalmente también apelando a la voluntad y disposición de las empresas y del 30% restante que lo constituyen los auspiciadores y los grandes donantes. Como han sido los años anteriores. Como los años anteriores, justamente. Este año especialmente va a estar enfocado en regiones. Tengo entendido que los rostros también van a representar a algunas regiones. ¿Cómo se va a realizar este trabajo para descentralizar un poco también el tema de la recaudación? Lo que estamos haciendo nosotros efectivamente es que le asignamos un par de regiones a un grupo de animadores. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros pretendemos, ya hemos ido a regiones con varios de ellos, lo que pretendemos es que ellos en el momento del programa apelen a que estuvieran con ellos, que representan a sus regiones y que los inviten a participar y a colaborar. Como un gancho para incentivar también a las personas de esas mismas regiones. Tal cual, tal cual. En ese sentido, Karen Dogenweiler representa a Arica e Iquique. La Tonka Tomisich está representando a Antofagasta. En el caso de Coyique y de Punta Arenas es Julián Eiffelwein. La Caterin Salosni está representando a la región del Maule. Rafael Araneda, Concepción y Atemuco. Me falta Lucho Jara, que está en Valdivia y en Puerto Montt. Y se me debe haber olvidado alguien, que es Martín Cárcamo. Martín Cárcamo, que representa Coquimbo, ni más ni menos. Ya, todos van a representar alguna región. Y hablando de regiones específicamente, saber cuál es la situación actual del Instituto de Coquimbo, que fue dañado por el terremoto y tsunami de septiembre. Bueno, prácticamente es pérdida total el Instituto. Nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo ya, con la Universidad Pedro Valdivia nos alojó. Estamos ahí en Serena, atendiendo pacientes, que es lo más importante, desde hace un par de semanas. La verdad es que estamos transitoriamente ahí. Esperamos que darnos un tiempo prudente. Y estamos buscando un terreno en una zona segura, que muy probablemente será en Coquimbo o en Serena. Pero estamos definiendo dónde lo haremos. Y después de eso, buscaremos fondo de desarrollo regional para construir. En ese sentido, lo que queremos hacer, estamos viendo la posibilidad de que el Instituto que perdimos, repararlo y entregarlo en condiciones para que sea ocupado por otra entidad. Porque ese instituto lo construimos con fondo de desarrollo regional y fue donado el terreno por el municipio de Coquimbo. Entonces, si queremos pedir nuevamente plata para construir, pensamos que lo más correcto es que lo entreguemos. Y por otro lado, buscar la voluntad de toda la comunidad para que tengamos los recursos para mantener para siempre el instituto. Este instituto ya tenía 12 años de vida y lo estábamos manteniendo con las campañas que hacíamos todos los años. ¿La maquinaria para rehabilitación también resultó dañada, destruida? Perdimos todo. ¿Y eso cómo se va a recuperar? ¿También va a tener que comprar todo de nuevo la fundación? Parte de lo que perdimos, de los materiales que perdimos, tenemos una donación del Banco de Chile, 162 millones de pesos nos donaron para comprar los materiales básicos que necesitamos para quinesioterapia, terapia y para enfermería. Y también lo mínimo para un tallero ortopédico. Y por otro lado, el Senadi nos repuso o nos está reponiendo las 72 sillas de ruedas que teníamos dentro del instituto que las perdimos y que se las llevó el agua. Ok. Parte importante entonces de los recursos totales que se van a recaudar van a ir destinados a Coquimbo. A Coquimbo, claramente. Con esta idea. Para una vez que tengamos construido, nosotros poder equiparlo absolutamente y ponerle maquinarias y tecnología y todo lo que corresponde. Aparte de Coquimbo, ¿qué otras regiones necesitan mayor apoyo? Bueno, yo tengo que contar que a nosotros el aluvión de Copiapó también nos afectó. Nosotros tuvimos dos meses cerrado el instituto en Copiapó. Está funcionando hoy día, pero también perdimos maquinarias, perdimos calderas. Por eso estuvimos dos meses cerrados. O sea, la naturaleza se ha ocupado también de tocarnos. Pero, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Con los 28 mil millones, nosotros mantenemos los 13 institutos que tenemos a lo largo de todo el país. Estamos de Arica hasta Coyaique. Y también con eso nosotros podemos comprar y renovar equipamiento y, naturalmente, darle una mejor calidad de atención a nuestros pacientes que son, como te decía, 28 mil ya. Pasando a otro tema, Jimena, saber también sobre la niña símbolo, Antonella Alcántara, de 7 años. Que nos cuentes un poquito quién es ella, cómo se hizo la selección. Bueno, Antonella es de la región del Maule. Ella es una niña de 7 años, va a cumplir 8 un día antes de la Teletón. Es una niña que tiene una artrogriposis y que va desde chiquitita al Instituto Nuestro. Ingresó a los 20 días de nacida. A los 20 días, justamente, sí. Ella ha tenido muchos avances porque, efectivamente, el diagnóstico era muy incierto en su momento. Pero es una niña que ha avanzado mucho, es muy inteligente, tiene el apoyo, naturalmente, de su familia y del Instituto. Y de toda una familia extendida porque ella es nieta de una de las dueñas de las viejas cochinas. Tan conocido, restaurante y popular en la región. Entonces, nosotros estamos muy contentos de haber podido elegir una niña de regiones. Porque también hay que centralizar un poquitito en ese sentido. La niña representa a todos los niños que nosotros atendemos en el país. Lo ha tomado con mucho entusiasmo. Es un trabajo el que tiene que hacer. Ha tenido que viajar muchas veces a Santiago. Nos han acompañado sus papás permanentemente. Y estamos muy reconocidos por eso. La verdad es que nosotros vemos en ella, yo veo en ella una nieta. Entonces, la idea es que con su ejemplo, con su simpatía, con su carisma, ella está representando a un niño que, indistinto de que tenga una diferencia física, puede tener grandes logros. Esta niñita va a un colegio regular, le va muy bien en el colegio, tiene unas muy buenas compañeras, tiene apoyo cuando lo necesita, pero tiene un rendimiento muy bueno. Entonces, yo creo que ella va a tener un muy buen desarrollo en la vida de adulta. ¿Cómo han funcionado las salas multisensoriales que se inauguraron hace un par de meses también? Saber el trabajo que se ha realizado durante este año. Bueno, esas salas multisensoriales están en cinco institutos. La verdad es que tienen una tecnología de última generación. Estimulan a los niños que tienen daño cerebral, a los más chiquititos. Estimulan a través de olores, de colores, de sensaciones. Tienen una piscina que tiene unas pelotas que se va cambiando de color cuando ellos están adentro. En fin, les permite a ellos estar en una sensación de relajo y de estímulo con muy buena condición. Porque son salas que efectivamente están activando todos los sentidos simultáneamente. De tal forma que se logra una muy buena estimulación para los niños. Es un trabajo distinto entonces de rehabilitación. Es un trabajo distinto de rehabilitación que efectivamente es muy necesario en cierto tipo de patología. Jimena, para ir cerrando esta entrevista, hacer un llamado entonces a las personas para que este 27 y 28 de noviembre vayan al banco, hagan su donación y que también se sensibilicen con esta cruzada que es tan importante. Bueno, lo más importante es decirle a la gente que efectivamente los necesitamos. Estamos diciendo que la marca más importante es la que dejas tú. El 70% de la plata que nosotros vamos a recolectar este 27 y 28 de noviembre lo pone cada uno de los chilenos que hoy día nos está viendo y que esperamos que nos acompañe. Y naturalmente van a tener en estos días la oportunidad de compartir con nosotros en la gira de la Teletón. Porque el día 4 de noviembre parte nuestra gira en Arica y terminamos el 15 de noviembre en Coyhaique. Estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar a la mayor cantidad de localidades y de ciudades y de todo el país. Entonces esperamos que ellos también se sientan restituidos con eso y que nos acompañen, por cierto, en esta Teletón, que como decimos, esta Teletón la hacemos todos. Bueno, muchas gracias Jimena por haber estado con nosotros. La Teletón la hacemos todos este próximo 27 y 28 de noviembre. Y recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en la página web www.portavosnoticias.cl, también en www.lared.cl, en economíynegocios.cl del Mercurio y también en nuestras redes sociales Facebook y Twitter, también en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima edición. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias